Brasil que te voy a romper burlate 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 ¡Búrlate-ba! 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 Eh, papá, por darme el close a mí. porque yo soy el rey del flow eh ya tu sabes mi gente ya habla Janio en la voz estamos aquí con los King Family nuevo video eh yo soy el pro pro de flow ya tu sabes que es lo que voy maná el el